Aquí estamos con nuestro equipo Doterra ahora mismo en vivo y en directo en Costa Rica, en San José, Costa Rica, con más de 200 personas, disfrutando de lo que es la energía que brinda Doterra. Y queremos nada más que escuches unas palabras para que puedas unirte a nuestro equipo de Doterra y que si tú logras reconocer alguna de estas caritas hermosas que puedes ver aquí mismo, que puedas buscar a esta persona y formar parte de Doterra. ¡Y que viva Doterra! ¡Gracias!